Es una gran alegría el poder saludarnos todos esta mañana, al señor alcalde municipal, al señor síndico que esta mañana lo acompaña, como también a las autoridades de esta comunidad, en especial a nuestros invitados de esta mañana que es la asociación Avivará, un saludo cordial y fraternal de esta comunidad de las Mercedes, a la señora directora, como también al personal docente, desearles muchos éxitos en esta mañana. Pero quisiera dirigirme un momento a los estudiantes de este establecimiento. Alumnos, y podemos decirles nuestros queridos y apreciados estudiantes, es por ustedes que hoy estamos presentes en este espacio para decirles que los que estamos acá presentes, desde las autoridades comunales, municipales y otras entidades que apoyan educación, estamos en este momento para decirles, nosotros estamos firmemente comprometidos con ustedes, de tal manera que esta mañana tengan ustedes herramientas nuevas para utilizarlos en el aprendizaje y seguir buscando el éxito escolar. Alumnos y alumnas, pónganse de pie, por favor. Señores, es por ellos que esta mañana estamos presentes en este espacio. Levantemos la mano como agradecimiento al señor alcalde municipal por su apoyo incondicional a la educación, también para Avivará, aplausos por favor, para Avivará. Que hizo posible que se cumpliera uno de los sueños, seguramente de esta escuela, el contar con un laboratorio de computación. Muchas gracias. Pueden sentarse. Señores padres de familia que les esta mañana están presenciando este acto, seguramente quedará en la memoria de cada uno de nosotros este día tan especial, tan memorable, que es la inauguración de tres proyectos. Señor alcalde, no nos cansaremos en agradecerle por este compromiso hacia educación. Cuando ingresamos una solicitud, no dudamos que recibiremos una respuesta muy positiva, porque el pensamiento acá es apostar por la niñez de Pazún, que seguramente en ellos encontraremos esperanza de cambio en un futuro. También, Ana, muchas gracias. Pasen nuestros agradecimientos a Gary por todo lo que hacen por el bien de la niñez de las Mercedes. Así de que, al personal docente, muchas gracias por todo el apoyo, la logística de la actividad, como también un reconocimiento a la directora por promover estos cambios muy positivos en la escuela, y que seguramente, por lo mismo hoy, estamos muy contentos en este lugar. Una buena mañana y a disfrutar de esta gran fiesta. Muchas gracias. Muy bien, fuertes aplausos. Aprovechó Bonifacio Fincaio. A continuación, tenemos entrega de reconocimientos por el personal docente. Recibirlos con fuertes aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!